Nos encontramos en el auditorio José María Gredas para asistir a la presentación de dos libros Ojo Tico, Yo 3 y Guayla 2, de Mario Bustamante y Ricardo Blasso respectivamente Para ello contamos en mesa con la presencia de Carlos González y de los autores Mario Bustamante y Ricardo Blasso Este es un evento organizado por Ediciones Altasol Sin más, recibimos por favor a nuestros ponentes con fuertes palmas Buenas tardes, recibo un cordial saludo de parte de Ediciones Altasol que es la editorial que represento Yo como encargado de editar los libros que se van a presentar a continuación Son dos libros de personajes de historieta Personajes que no son recientes Personajes que ya están teniendo buena aceptación y en algunos casos hasta son personajes de aniversario ¿A qué me refiero? Me refiero a Ojo Tín y Goyo Ojo Tín y Goyo, para empezar hago un paréntesis importante porque este año se cumplen 15 años de la creación del personaje o sea de la aparición de Ojo Tín y Goyo como tira cólica en el diario del Cusco Un año de aniversario, un fuerte aplauso para Mario Bustamante 15 años de Ojo Tín y Goyo Bueno, hace 15 años es bastante tiempo En 15 años los personajes hasta se diferencian Uno mira un personaje de hace 15 años y ya va a encontrar las 7 diferencias Lo va a encontrar con el pollo más largo, con la barrera más ancha, qué sé yo Cambian los personajes Los grandes personajes les ha pasado a todos los personajes les pasa Son dos libros los que vamos a presentar Ojo Tín y Goyo Habiendo Aventuras Cotidianas que es la tercera entrega de estos personajes editados por Ediciones Altasor La primera fue Ojo Tín y Goyo que apareció hace un par de años hace 3 años La segunda apareció el año pasado que es Ojo Tín y Goyo de Cerro de Patas y esta es la tercera entrega Vamos a empezar hablando de Ojo Tín y Goyo Ya hemos dicho que Ojo Tín y Goyo son 15 años También hemos dicho que apareció como una tira cómica en el diario El Curco Es dibujado por Mario Bustamante Mario Bustamante es periodista Reporteo gráfico Es pintor Regresado de la Escuela de Villas Artes y bueno, es un puesta gráfico Y sobre todo es un gran narrador Un narrador de historias impresantes Tienen historias muy juzgueñas Historias que tienen que ver con la cotidianeidad como dice el subtítulo Tienen que ver con la visión andina de sí mismo A lo largo de los libros vamos a ir encontrando tradiciones vamos a ir encontrando lugares, dichos de lo que es Hay además un detalle que hermana ambos libros Pero en este caso, refiriéndonos a Ojo Tín y Goyo Estamos hablando del alter ego O sea, estamos hablando de una suerte de proyección de sí mismo Mario Bustamante cuando era pequeño Mario Bustamante cuando era más grande Personajes encontrados en esta dupla de amigos que son Ojo Tín y Goyo Un niño y una llama Tan imperfectos como todos Y sobre todo amigos que aprenden de su amistad O sea, dentro de una complicidad En realidad es como el libro Ese mejor refrán que dice Cuando alguien pide consejo En realidad lo que está buscando es un cómplice Bueno, pues eso es exactamente lo que se cumple en este libro En este libro vamos a ir viendo A lo largo de los libros Bueno, en especial en este Donde nos adentramos aún más en los personajes Nos vamos encontrando con casos Que vamos a ir detallando poco a poco Casos interesantes El tema de la corrupción Por ejemplo, que está muy en boca últimamente Se toca por primera vez en el tercer libro Se toca de la manera más casual En un caso que ocurre en el colegio Y cómo es que lo toman los personajes Y cómo es que aprenden a partir de ello Bueno, vamos a ir viendo los temas puntualmente Vamos a dejar que cada autor hable un poco de sí Luego de que yo dé alguna generalidad Y después entraremos en algunas cosas Muy particulares de cada libro Y después pasaremos a las preguntas de ustedes Bien, para continuar Para seguir hablando de sí mismo En caso de Y sobre todo De la obra que estamos presentando Dejo a Mario Gutamante Un fuerte aplauso Bueno, pues Viendo al autor El autor tenía cabello Y ahora vos es una boina 15 años de trabajo es increíble Yo antes de todo Debo de agradecer a este hombre Que es el que se encargó De que estos personajes Exigen conocidos a nivel nacional Y ahora, gracias a todo Y cómo va desarrollándose Trabajando para la parte internacional Es el que se encarga De presionar al artista Al autor De decirle ¿Sabes qué? Te falta entregar una historieta Sabes que hay que cambiar Esta historieta Por algo más Del otro Del otro personaje Sabes Hay que cambiar este título Sabes que hay que cambiar esto Y es el que te presiona Y te presiona Para que salga el producto Yo de antemano Primero hay que Darle la gracias a este hombre Que es Un amante de la historieta Es un amante de la gente Del trabajo que uno hace Y lo hace de una manera desinteresada Así que voy a pedir En lo particular Que le demos un abrazo Un aplauso A Carlos González Bueno, hablando un poco De los personajes Ya ha comentado Carlos Son dos personajes Son dos personajes Un niño y una llama He tratado de Adquirir esos personajes Que sean personajes Orientos de allá De donde yo vengo Del Cusco Va a haber premio Así que no se olviden De armar al fondo Va a haber premio Porque después voy a preguntar Y les tengo un pequeño regalo Obviamente no se lo muestran En la editorial Porque si no me van a requisar Son personajes Que vienen del Cusco He buscado Que sean dos personajes Tanto La Llamita Que es un animal muy moriundo de allá Como el Cholito Que es un personaje Que me también te busque Buscar el nombre Habrá servido De todo un viaje Son 15 años Y yo cada vez que me pongo Que me pongo a pensar De donde sale todos los días La historieta De todas las tiras cómicas Hablamos de cada día Hablar de algo Política Religión Deporte En fin De todo Y a raíz de esto Hemos sacado La primera revista Que sacamos con mi compañero Fabricio El Vaso Campana Independiente Y muchos Muchos proyectos más Y muchas gracias a ustedes Por estar acá Cualquier pregunta Creo que después Carlos La va a hacer Gracias